esta vez con un arma que lo quiero mucho mi mejor amigo bueno gente de youtube estamos acá con un nuevo vídeo para el canal él es matías mancilla voy a dejar su canal en la descripción espero que le dé mucho amor este vídeo porque usted tiene que valorar el trabajo que hacemos el día a día para que ustedes se entretengan bueno hoy que vamos a hacer 10 preguntas que nos queremos hacer entre nosotros no tengo que responder bueno cuál es tu valor favorito el azul a la voz cuál fue el mejor momento de tu vida cuando me cuando quede en banque ahora yo es rápido hacemos igual no tiene al consulte no es como el j2 así que más dale en qué día qué día es tu favorito así los lunes y miércoles los miércoles son los días que me encanta cuál es tu lugar favorito el coco el coco lino para los que no saben es un club de babi si quieren jugar también se lo vamos a dejar la dirección en la dirección de la edición primero tiene que dejar jugar a la pelota obvio no si no se basquetbolista y no como valen que fue al coco y ataja la revuelve con los ojos para atrás perdón valen si está viendo este vídeo imagina que lo veo no cuánto preguntábamos yo te pregunte yo te pregunte recién a los dos de este que el lugar es que el lugar es que la verdad ahora esto ya te hice dos y votan viendo esta es mi tercera así que bueno de qué cuadrosos yo no saben pero la gente no si vieron cuando diste el gol de boca es de boca y también soy de Barcelona y de Brom otra pregunta eso no lo sabía otra pregunta a ver dale está haciendo corazones todo el día bueno vamos a subirlo más arriba ah pues ya no estamos sacando las grandes no sé si lo puedo recordar pero igual qué queda ahí bueno mal presente dale discoro duro más allá si no se ve la luz está bueno manti esta es mi tercera ¿no? no cuarta no tercera porque la que te había dicho no la cobraste ah si ehm qué gusto de helado es tu favorito eh chocolate blanco y vainilla vos dos tres a dos tres a dos tres a dos tres a dos tercera aquí voy a decir que era un una red pregunta que se me fue a un lugar con una caja fuerte acá eh no 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 ah cuál cuál es tu canción favorita ehm jejeje la de oh perdón la de la de la de la de la de la de sí pilar tu hermano y todavía perdón no pasa nada yo también pienso lo mismo jejeje todavía él también lo odia y pilar también una chica que me arruinó en cuarto grado quinto también ah si me arruinó cuarto y quinto si están viendo este video esto es para vos no no chicos no la violencia basta de bullying telegrabos ehm 6 vamos 4 a 4 esta mi quinta pregunta ta bueno si te dirían para ir a algún país que vos quieras a que país irías bueno yo ya me voy a brasil que ya lo sabe no no yo estoy bueno yo ya me voy a brasil asi que estados unidos no porque hay que hacen una banda de broma y yo odio eso ehm China tampoco es el país blanco asi que ehm como se dice París Francia Francia es lo mismo ehm odio odio no hay que vamos a decirlo ahora bueno ahora vamos vamos 5 a 4 ah cierto cual es tu letra favorita no cual es tu nombre favorita tiene que pero no que no sea tuyo no el nombre que si yo fuera mujer el nombre que me encantaria que me ponga seria Estefanía no se porque yo what si fuera hombre ya sos hombre que sos mujer no que se si traba si fuera si fuera si fuera si soy ahora soy hombre me llamo el autano como ya lo sabe porque me hagas se llamó la voz tiene me ejemplo bueno me gustaría llamarme Robert ah ehm te dejo que la dieta dale y no se oí no me gusta ehm ah ya se dale y me gusta Lionel y y y y y me gusta mucho Taien ahora vos a mi ¿cuánto vamos? vos 5 yo ¿no? 5 a 5 esta mi sexta no vos no vos si yo dale dale ehm 7 minutos what dale vos se nos va a hacer el largo del video no importa chicos dale quien es tu mejor amigo arregla otra cosa mira lo dije cuando empecé el video nena a ver ¿cuál es tu familiar favorito? ¿persona de mi familia? si hermanos no ¿no? lo que vos quieras otra de la cuncu no ah a Seba pero no quiero decir otra persona puede ser un hermano y bueno Seba y que más dos que quiero tres por favor bueno dale tres adoro mucho a mi prima Ada seguro esta viendo este video Seba Ada y Goma son mis primas tres favoritas dale si estas viendo este video Joaquin de Silen que odio Mati Joaquin 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 te quiero amigo amigo primo primero la dos cosas eh bueno él mira si no se donde Joaquin es un una un hijo que de una amiga de mi mamá es la madrina de él eh es madrina Joaquin es hijo de es hijo de la madrina de Matias así que y él me como que él si no fuera por él mi infancia no sería tan buena dura bueno bueno te toca a vos cuánto vamos vos 6 yo soy y vos 5 estas tus 6 5 eh cual es tu numero favorito una pregunta eh estoy entre dos pero vos podes podes preguntar cualquier cosa no importa que yo yo lo había dicho ah bueno eh pero igual me tenes que reponder el el 19 y el 10 me gustan ok bueno 6 a 6 vengo yo a la séptima pregunta no está no está no está no está espera déjate quiero ver como se va a hacer pelo ah me rompí el pelo vamos ahora mi séptima pregunta número 7 este eh 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 no mami uh mirá que buena pregunta eh no la sé no la sé arréjate si te dirían si te dirían si haces un como la persona que más odias es Tobias si te dirían si te quedas a dormir un día entero en la casa de Tobias por mil pesos dirías que sí o que no lo que pasa es que ya los tengo si dirías que sí por cierto sí porque me estoy juntando para un iphone aprendan chicos aprendan en este en este año voy a tener mucho plata porque los niños que están viendo este video por favor que ayuden en su casa que su padre hace mucho trabajo para trabajar y conseguir trabajo yo trabajo mucho en mi casa ordeno y con eso ahorro plata para comprar para que mi padre no me compre mis cosas hoy en día hoy en día está muy difícil trabajar así así que bueno mi papá está despidiendo muchas personas de los que trabajan desde 15 a 20 años mi papá va a estar trabajando desde hace 13 años ahí dale vamos la séptima es tuya vamos 7 a 7 ahora sí ahora sí ahora sí 7 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 quien es las personas que más adorace una vida que no por allá 3 personas mi abuelo mi mamá y mi papá 8 preguntas vos dijiste Eva, Adai y mi mamá si mi mamá dame la diría no, vos dijiste alguien familiar que es mi mamá obvio que lo había querido y mi papá también son personas que me dieron la vida ah, entonces voy a decir entre primos y todo eso Jere, mi primo Ori y mi padrino miren los trofeos ahí arriba esta es mi octava pregunta falta poquito 12 minutos 12 minutos compa una onda pobre persona porque también este video vale bueno dale vamos a hacerlo rápido que celular te gustaría tener hoy en día el iphone 20 no, mentira pero de los que existen el iphone 8 ah, bueno, salió así bueno, ahora yo va, no, vamos dale, vamos 8 a 8 con esta pregunta tuya ¿qué youtuber te gusta más? mi youtuber favorito Matías Mancilla ah oh, gracias dale no, yo no soy un youtube yo solamente hago videos del pedo porque nadie me sigue nadie se suscribe ni le dan like solamente se suscribe para que me miren pongan despecho del peor viral bueno, ¿qué me habías preguntado? eh, eh, ¿qué youtuber te gusta más? ah, estoy entre dos los displicentes y viral viral, viral y viral voy a mostrar la camiseta viral vamos a hacer un corte así bueno, gente, le voy a cantar una canción cometa, tibitanal viral, viral estamos quedando un impedido internacional somos la revolución del mundo digital y ustedes jugando con la cámara que compro mamá cada cosa que digo cada día has oído hacer más cara de ropa gracias por el contenido estarás preguntando para todos lo que nos subas para vos, Ori vamos a seguir haciendo este video dale bueno, ya me hiciste las ya está ocho, ocho la novena pregunta faltan dos preguntas chiquitos este video va a ser respaldo mal dale, huevón ¿cuál es tu materia favorita? el eso no es no, eh puede ser educación física, plástica, inglés, cualquiera plástica matemática sé que pensé que matemática no me gusta pero me encanta matemática bueno bueno, ahora vos dos últimas preguntas si has tenido no puede estar dos últimas no sé qué preguntar ¿qué marca de zapatillas te gusta? Nike última pregunta para él última pregunta mía Martín anda para allá anda para allá bueno mi última pregunta espera mi última pregunta es si llegas a primera ¿en qué club quisieras jugar? eh Barcelona ¿tu sueño jugar en ese club? y en Argentina bueno el Boca también me gusta pero muy verde eh bueno gente espero que se suscriban por favor por favor si se suscriban en el canal en el canal de este brother después se lo voy a dejar ahí para que lo vean y ella es su hermana cargoso que no deja de molestarlos ¡Arre! bueno chao gente los queremos chao